Y algo está haciendo el señor Moïse al frente de la Fiscalía Anticorrupción es promover la acción de la justicia. Es un profesional con una amplia y exitosa trayectoria que actúa con total independencia y con plena personalidad. Creo que merece todo el reconocimiento y todo el respeto. Respeto que yo también le reclamo a usted para ello. Esa es, por tanto, mi posición. Acusar gravísimamente a profesionales, a servidores públicos como a fiscales de que protegen la corrupción no es precisamente la declaración de confianza de las instituciones. Muchas gracias. Y creo que está funcionando muy bien la Fiscalía Anticorrupción. No sé si los que hablan y escriben saben de lo que hablan y escriben porque no es cierto, no es cierto, fehacientemente lo que se está diciendo queriendo crear una imagen negativa de lo que es el funcionamiento normal de las instituciones. Me gustaría que escuchara también a Mariano Rajoy que le han preguntado si seguía confiando en usted. Le diré sí. Le diré sí, sigue confiando en usted. Le ha llamado el presidente del gobierno, le consta que se ha interesado por este asunto. A mí, personalmente, no me ha llamado. Pero yo le agradezco su confianza, por supuesto. No piensa de emitir. Pues en principio no. Ni cree que lo cesen. Bueno, yo lo que no sé es lo que van a hacer los demás. Confía en que no lo cesen. Es que no veo ningún motivo de cese.